que se siente ser chaqueño chicos en lo más lindo del mundo de la felicidad que tengo eso perfecto acá lágrimas del pico mayo haciendo su paso casual no porque está casual estamos yendo a dar una vuelta en la ciudad hermosa en la chura tarija desde villamontes la puna el folclore chaque eso perfecto ahí está está mostrando la gala gala que nos caracteriza verlo quiero mientras ellos se van desplazando voy a grabar como 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 se luce un chaqueño en la chula tarija perfecto y bueno estamos por llegar ya ya no ya estamos en la plaza luis de fuente en el corazón de la de la de la chapaquidad de la chura tarija de nuestra capital por supuesto acá entonces cuál es cuál es en el mercado central que va a ver a ver cuéntanos vamos a hacer un pequeño show de malambo ya todo lo que nos identifica la mejor danza de villamonte presente en tarija qué dices sí con todo no con todo orgullosa de ser chaqueña y vivir y sentir el folclore que nos identifica eso caramba esas son las palabras crudas de de lo que es nuestra identidad chequeña uber y lady hola y y y Gracias por ver el video.